Publicidad Política Pagada Publicidad Política Pagada Publicidad Política Pagada Publicidad Política Pagada Pues mi proceso educativo lo hice o lo realicé todo acá en la vereda San Francisco en la primaria, el bachillerato también lo terminé acá en la vereda luego se dio la oportunidad pues de presentarme a la carrera de derecho en la Universidad de Antioquia y pasé bastante contento pues por el proceso que se ha realizado En realidad no ha sido tan fácil como parece el combinar el estudio con el trabajo y con la parte comunitaria Ha sido difícil, pero ha sido más una cuestión de organización y disciplina Considero que no hay cosas difíciles de hacer siempre y cuando vayan ganas Si haya una organización y una planeación previa a lo que uno va a hacer o a realizar Trato siempre de organizar el tiempo de manera que pueda cumplir con las labores acá en la finca Y al mismo tiempo dedicar cierta parte o cierto tiempo del día para realizar el tema de tareas de la universidad También de alguna manera siempre lo he concebido como una herramienta Como una herramienta para ayudar al desarrollo o a solucionar de alguna manera conflictos comunitarios Vale la pena aclarar que me encanta el trabajo comunitario Y también por eso fue otra de las motivaciones que tuve para presentarme a la universidad Y para ir preparándome o estudiando hasta el momento Considero importante también decir que no es razón hoy día decir que uno no puede estudiar Porque no hay oportunidades o porque no hay la posibilidad A diferencia de hace algunos años acá en el municipio hay una gran oferta educativa De varias instituciones que nos ofrecen la posibilidad de estudiar Y creo que es más cuestión de interés y de ganas Y también considero que es una forma de pensar hacia futuro Y de mirar otras formas de generar desarrollo Eso sí, dejando muy en claro que sin tener la necesidad de uno desplazarse a otras ciudades Para que se genere ese mismo desarrollo acá en el municipio Que la región necesita de nosotros que somos los jóvenes Y que en un futuro vamos a ser los que vamos a llevar de pronto las directrices Vamos a ser los que vamos a tener los cargos públicos en el municipio de alguna manera Y también vamos a ser los que estemos produciendo en todos los sectores de acá del municipio Entonces es importante la preparación Que nos preparemos, que estudiemos Que no solamente nos quedemos con lo básico Sino que si habiendo la oportunidad, ¿por qué no? Publicidad política pagada